La parada más importante ha sido el encuentro que hemos mantenido con el presidente del Estado de Israel, con Isaac Erzog, quien nos ha manifestado en primer lugar su descontento con lo que ha sucedido por parte del Ayuntamiento de Barcelona con esa decisión unilateral de romper relaciones con el Estado de Israel y romper un hermanamiento que mantenían desde hace mucho tiempo. Por eso, en este momento, lo que ha agradecido el presidente especialmente es que estemos aquí y que demos nuestra opinión acerca de lo que ha sucedido. A mi juicio, la decisión de la alcaldesa de Barcelona no representa a Cataluña, no representa al pueblo catalán, desde luego, y mucho menos al conjunto de España. Nuestro país es un país de acogida y, en especial, la Comunidad de Madrid lo es. Es una casa de todos y nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo, una democracia como pocas y a la que nos unen muchas cuestiones, muchos lazos culturales, económicos, políticos. Este viaje es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo y que no quiere que, a ojos del mundo, lo que ha hecho, la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona, se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España. Esto no representa a España, esto no representa a Cataluña y quiero que quede claro que el pueblo judío y que todos aquellos que tienen relaciones con él sepan que Madrid es algo diferente, que está en otro sentido, que es el de la apertura, como digo, el de la defensa de los derechos fundamentales, de la historia, de la verdad y, por tanto, somos algo diferente y esto es lo que sí representa a Madrid y, por tanto, al conjunto de los españoles. Además de que tenemos muchas cosas, no solo que aprender, sino que compartir, porque es cierto que también desde Madrid estamos haciendo grandes avances en materia de innovación, de digitalización y creemos importante que los distintos gobiernos nos encontremos y la colaboración público-privada siga creciendo, que hablemos con otras empresas y que sepan también las buenas prácticas de lo que estamos haciendo en Madrid por si puede servir para que nos retroalimentemos. Ojo, porque creo que Madrid en este punto también está siendo un lugar de oportunidades para otros muchos.